¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas no te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios Serás del tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo volverás a vivirlo Di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas No te limites, por lo que digas Sé lo que quieras, pero sé tú misma Y si no llega lo que esperabas No te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Cómo te quiero, mi amor No te olvides de Dios You're the cure, you're the pain You're the only thing I wanna touch Never knew that it could mean so much So much You're the fear, I don't care Cause I've never been so—